¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola ¿Y cómo hace? ¡Vamos a bailar! ¡Ahora todos con las palmas! Muy bien, de nuevo ¿Y cómo hace la vaca? ¡Ahora todos con las palmas! 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 La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola ¡Ahora todos con las palmas! 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 ¡Ahora todos con las palmas!